Ábrete, ábrete sesamo Arriba va y sus cuarenta ladrones Arriba va y sus cuarenta ladrones Quieren bailar en cha 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 con la guapa de Bésame En su gluta que abre diciendo así Ábrete, ábrete sesamo Ábrete, ábrete sesamo Arriba va y sus cuarenta ladrones Arriba va y sus cuarenta ladrones Quieren bailar en cha 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 con la guapa de Bésame En su gluta que abre diciendo así Ábrete, ábrete sesamo Ábrete, ábrete sesamo Ábrete, ábrete sesamo Ábrete, ábrete sesamo